continuamos con el curso de ecuaciones diferenciales estamos usando el método de separación de variables para resolver ecuaciones diferenciales recuerden que la solución de una ecuación diferencial es encontrar la función que me cumpla con esta ecuación diferencial aquí tenemos la segunda derivada acuérdense que la segunda derivada es esta nosotros vamos a manejar una combinación de y primas con la derivada de esta forma para este método vamos a manejarlo así vamos a cambiar esta forma de la derivada a y prima y vamos a dejar afuera la derivada en forma de diferenciales entonces vamos a manejarlo así vamos a manejarlo así como estamos usando el método de separación de variables la idea es separar diferenciales que me queden separar los diferenciales y las funciones que tengan y con el de y y las que tengan x con dx voy a separar este diferencial y esta x y esta x pues debe estar con su diferencial también pasa a dividir a todo o pasa como 1 sobre x y en este caso y en este caso no tengo el diferencial de y del lado izquierdo tengo el diferencial de y prima pero como es un diferencial lo puedo integrar también o sea cualquier diferencial se puede integrar la diferencia es de que cuando integre el diferencial de y prima pues lo que voy a obtener realmente son la suma de todos los diferenciales de y prima luego tener la y prima no la y entonces la integral de 1 respecto a y prima va a ser y prima y aquí como voy a integrar esto como se les ocurre una forma para integrar eso que está ahí del lado derecho tal vez con cambio de variable o por partes podría ser por ejemplo por por partes puede ser ¿no? puede ser por partes o podría ser a lo mejor con cambio de variable si fuera cambio de variable sería agarrar la u esto ¿verdad? es decir si la u es 2x menos 1 derivo eso respecto a x entonces la derivada de 1 respecto a x es 4x y despejo el diferencial de abajo va a quedar así si yo tomo esto como u yo ocuparía un 4x de x para que fuera mi de u y tengo ese 4x de x díganme si lo tengo no lo tengo ¿no? porque esta x está abajo o sea no pueden usarla como x de x está abajo del de x tampoco pueden decir pues lo pongo y lo quito ya dijimos anteriormente que si ocupas a la variable que estás integrando no puedes ponerle y quitarla no puedes poner el 4x ¿no? más que nada de la x no puedes ponerla ahí como extra entonces no podría usar yo esa fórmula ¿no? la de u a la n yo pensé a lo mejor en usar esta pero no puedo porque ya vi que no puedo acompletar diferencial ahí también puede ser por partes y no habría otra manera más sencilla sacando el equivalente de x en 1 no, tampoco por ejemplo también puedo esto desarrollarlo ¿no? es un binomio al cubo ¿se acuerdan que era igual el binomio al cubo? es igual a a a la 3 menos 3a cuadrada b más 3ab cuadrada menos bq esto es cuando es más y cuando es menos aquí me faltó más 3ab cuadrada eso es cuando es menos ¿no? que es el caso que tenemos nosotros ahí o sea este de aquí obviamente esto sería la a esta sería la b y aquí está el menos entonces va a ser a al cubo menos 3 veces a al cuadrado por b más 3 veces a por b al cuadrado menos menos b al cubo ahí sería ¿no? si esto aquí lo desarrollo pues va a ser 2 a la 3 por x cuadrada a la 3 separo ¿no? las potencias 2 a la 2 x al cuadrado al cuadrado 3 por 2 6 x cuadrada por 1 esto va a ser 1 menos 1 y aquí también aplico regla de potencias aquí es igual x a la n a la m este x al cuadrado al cubo ¿qué es? es x a la 6 2 por 3 6 x a la 6 menos 2 por 2 4 por 3 12 y aquí es igual x al cuadrado al cuadrado a la 4 eso sería ya desarrollando el binomio al cubo ¿no? esto de aquí desarrollando este al cubo ya vimos que queda esto ¿no? la Argentina 2 2 2 2 3 2 3 2 3 ¿y me ayudó en algo eso? ¿a quién puede haber servido eso? ¿me ayudó en algo o no? o lo hago mejor por partes ustedes díganme pues está muy fácil porque nada más vive todo entre X ya y puede integrar directo sí, o sea realmente aquí no puedo separar todavía porque está por este ¿no? no pueden decir separo ahí en base, ya no puedo todavía hasta que no multiplique este por cada uno de ellos ahora sí, ahí tengo una suma de funciones dentro de la integral acá tenía un producto todavía ¿no? aquí ya tengo una suma o sea ya puedo separarla en varias integrales y una vez puedo sacar las constantes ¿cuánto es X a la 6 entre X? esto de aquí son cuatro integrales sencillas de formulario cada una de ellas ¿cuál es la integral de X a la 5? ¿cuál es la integral de X a la 5? X a la 6 entre 6 X a la 3 X a la 4 entre 4 la integral de X respecto a X y esta quedaría uno la integral de X eso se incluye a todas las demás ¿no? entonces vean que ahí tengo la solución bueno no solución es una ecuación diferencial todavía general es una ecuación diferencial general de orden 1 recuerden que esta no es la Y esa no es la Y esa es la derivada de Y respecto a X tengo ahí una familia de curvas pero todas son las derivadas de la Y respecto a X entonces yo voy a agarrar una nada más una curva aquí tengo condiciones ¿no? entonces recuerden que solamente puedo meter esta condición porque es la de la derivada creo que yo tengo ahí la derivada si hubiéramos llegado a la Y hubiéramos metido la otra también ¿verdad? sí entonces ahí tengo la derivada dice que la derivada vale 2 cuando la X vale 1 vamos reduciendo ¿cuánto es 8 entre 6? es 4 4 tercios 4 tercios 12 entre 4 son 3 3 o sea el de 1 más 0 ¿a qué es igual al logaritmo de 1? 1 creo que es este ¿no? es 0 es 0 cuando la X vale 1 la Y vale 0 voy a despejar esto de aquí también es 0 voy a convertir el 2 en tercio para que sea más rápida la resta esa la C va a ser 6 tercios menos 4 tercios ¿a qué es igual? a 2 tercios esto que está aquí esto que está aquí ¿qué es igual a 0 ¿qué es lo que es 2 tercios? 2 tercios aquí también vamos a reducir una vez Aquí dijimos que 8 sextos Era igual a 4 tercios Y este es igual a 3 dijimos Este es 3 Y también este Pues ahí sigo teniendo todavía una ecuación diferencial Dijimos que la solución Es el valor que toma la función Y ahí tenemos una ecuación diferencial todavía Y recuerden que esa que está ahí es la Y' Esta Y eso que está ahí todavía es una derivada Esta curva Que yo puedo graficar Va a ser la curva Va a ser de una derivada de una función Yo lo que quiero realmente Es obtener esa función Como estoy con el método de separación de variables Pero hago lo mismo Este diferencial está dividiendo Va a pasar a multiplicar a todo Del otro lado Lo tengo separado otra vez Ahora tengo el diferencial de Y Una función que depende de X y de X Ya puedo integrar ambos lados de la ecuación La integral de 1 Respecto a Y Va a ser Y Como tengo una suma de términos Puede ser una suma de integrales Puedo sacar las constantes Trader a la inscripciones Puede ser una estimación Para la posibilidad de que es Tener ¿La integral de X sexta qué es? X a la 10 entre 7 ¿La integral de X cuarta? X a la 5 entre 5 Y X cuadrada X a la 3 entre 3 ¿Y esta? Es X Es por partes ¿no? Sí, es por partes esta Una integral especial ¿no? Voy a hacer primero esta y luego me voy a enfocar la de por partes Más 2 tercios literal de 1 Respecto a X Entonces si recuerdan cuando llevaron cálculo 2 Vieron esta integral ¿no? Esa sea por partes O sea el logaritmo Si ustedes ya tienen ahí apuntada pues ya la pueden usar ¿no? Pero si no la tienen apuntada Probablemente no esté en su formulario Pues ya sea por partes Entonces Vamos a recordar como se trabaja por partes La integral de U de B es igual a U por B menos la integral de B de U Tienes que escoger bien la U No cae siempre Se usa esta cuando hay varias funciones Que se multiplican Aquí adentro Y tú escoges la U Con alguna frase ahí ¿no? Inversas Logaritmos Algebraicas Trigonométricas Trigonométricas Y exponenciales Es como que el orden Como una sugerencia Para escoger bien la U Si no escoger bien la U Tiende a crecer la integral En vez de reducirse Aquí pues nada más tengo una sola función Que es el logaritmo Tengo esta nada más Esa va a ser la U Tú vas a decir A ver Yo tengo así Entonces el logaritmo Va a ser mi U Esta va a ser mi U Y lo demás Cuenta que esta es la U Aquí estaba el logaritmo Aquí adentro Lo que falta Pues va a ser El de B Aquí yo creo que me sobró Va a ser el de B O sea El de B Es igual al de X O sea la U Es lo que tomas Y todo lo demás que te sobre Va a ser el de B Me sobró nada más El diferencial Entonces ya tengo la U Aquí la ocupo la U Pero también ocupo El de U Y voy a ocupar también La B Ahorita Entonces voy a sacar el de U Ya saben cómo Derivas Respecto a X ¿Cuál es la derivada Del logaritmo natural? 1 sobre X ¿Es la derivada de X? Es 1 sobre X La derivada de U Esa va a ser la derivada de U Respecto a X Yo nada más quiero el de U Quiero el puro diferencial Pero voy a espejar este Voy a ocupar este El de U Voy a ocupar la U Que ya tengo Esta yo la definí Aquí ocupo la U Ocupo el de U Y me falta la B Esta Y nada más tengo El diferencial de B Tengo un pequeño punto De la B Un pedazo de B ¿Cómo tengo la B? Aquí tengo un pedazo En fin Integrando Integrando, ¿no? Ya habíamos dicho Que si la B Por ejemplo Es esto Y una más Estás dando esto Pues nada más Lo integras Recuerden que la integral Anteriormente Era una sumatoria ¿No? Los tiempos de la prehistoria Ya están ustedes En los tiempos De los milenianos Una S Ahora Va a sumar Un infinito De diferenciales Para obtener la B Integro de este lado Pero como ya Integré ese lado Y afecté la ecuación Ahí, ¿no? Ya les balanceé Tenía nada más Diferenciales Y le puse una integral Para no afectar la ecuación Pues también lo hago En el mismo En el otro lado Para balancear ahí La integral de 1 Respecto a B ¿Qué es? Esta Es B Es esto, ¿no? Dijimos que era la B Interal de 1 Respecto a X ¿Qué es? X Entonces vean que ya Ya obtuve la B Que ocupaba Como ya tengo todo Pues ya puedo llenar yo Esta parte, ¿no? Y es la que ocupo De la integral Integral de U de B Es igual a esto Recuerden que yo lo llamé U a este Y a este le llamé de B Cuando dije que Que el de B Era igual al de X Aquí así, ¿no? Le llamé de B Al de X Ahora tengo integral de U De B Y ya dijimos que era igual A esto de aquí O sea, hay que armar eso Dice que es U Y la U ¿Cuánto vale? Esta es la U Logaritmo natural de X Por B Y la B ¿Cuánto vale? X Menos La integral de B La integral Y la B ¿Cuánto vale? De X Por el DU ¿Y cuánto vale el DU? 1 sobre X Me falta hacer esta integral Nada más Tenemos natural de X Que multiplica a X Entonces la idea Que esta integral Sea más pequeña Que lo que tenía Si esta tiende a crecer Es porque está mal agarrado El U Entonces Aquí ¿Cuánto es X Entre X? 1 Es la integral de 1 Ya que es igual La integral de 1 Respecto a X X Y como fue la última integral Pongo la C Que fue la última integral Este integrado Eso es la integral No sé si No sé si puedan hacer esto ustedes Ya dejarla definida Pero no sé por qué No la definen A lo mejor no se puede hacer esto A lo mejor no aplica para todo ¿No? ¿Alguien la ha visto en un formulario Así ya definida esta? O sea el logaritmo No pero O sea no se puede Por el argumento Si cambia el argumento La integral por parte Se puede quedar Se puede quedar diferente Sí Tal vez no se pueda Definir esta Pero hay que ver Si ya está definida En algún lado así No creo Porque si estuviera En un formulario Ya también Pues no está Entonces Aquí está ya Integrado eso Vamos a meterlo Aquí adentro Acuérdense que hay un signo menos afuera Tomarlo en cuenta Ese signo que estoy Este signo va a afectar a todo Lo de la integral Entonces Vamos a eso A ir simplificando 3 por 7 21 5 3 quintos De x a la 5 3 entre 3 es 1 2 tercios De x Una vez multiplicamos Este por este Puede ser que esta x No se puede multiplicar aquí Porque este es el argumento Del logaritmo No puede multiplicar esa x Este por este Y este por este Va a quedarme No se Pero dijimos que podemos Absorber el signo ¿No? Darlo como más Debo ponerle Doble Palito de estos Para que Se acuerden que Absorbi el signo Nada más Pero la pueden dejar Como se Nada más No pasa nada ¿No? Se hace normalita Entonces vean Que ya tengo La solución Explícita General Ese dos tercios De x Se puede Tomar con el x ¿No? Solución Explícita General ¿Cuál? Dos tercios de x ¿Con qué? Se puede De facto Dos tercios de x Más x Si también Con el x Después del Se pueden sumar Estos dos Para hacerla más sencilla Pueden convertir Este en tercios ¿Cuánto quedaría Dos tercios Más tres tercios? Cinco tercios De x Si no la pueden Dejar más sencilla Ahí todavía ¿No? No No También pueden Factorizar la x También podrían Factorizar la x Pero aquí tienes x Aquí y aquí Si saco la x Quedaría Cinco tercios Menos el logaritmo De x También puedo hacer Eso Este cinco tercios Es de sumar Dos tercios Más este ¿No? Cinco tercios De ahí Y la factoricé La x Nada más Entonces Ahí tengo la solución Explícita General Como me dan Otra condición Es porque no quieren Toda la familia De curvas Tienen una curva Que cumpla con la condición Nada más Se quieren De todas las curvas Que hay ahí Una que cumpla con eso Solamente una Que cumpla con esa condición Que está ahí Vamos a meter Esa condición Vean que aquí Es la y Esta es la y Y esta es la x No puede ser La otra condición La que metan Porque la otra Dice derivada De y No van a meter La otra La otra estaba así La otra dice Que esta es la derivada Y esta es la x Esta no es la derivada Es la y ¿No? Además tengan cuidado Con eso Se va a hacer aquí Tres Igual A cuatro veintiuno Agos Uno a la siete ¿Este qué es? Cinco sobre cinco No Es tres Tres quintos Más uno Más uno Que multiplica A cinco tercios Menos El logaritmo De uno Más cero Dijimos que este valía cero ¿No? Cuando la x vale uno La y vale cero Vamos despejando Vamos despejando Vas arrestando Vas sumando Vas arrestando Vas arrestando Vas arrestando Por ejemplo Por ejemplo No sé Pueden convertir todo Aquí en quintos O en tercios Ahí tienen que usar A fuerza Las fórmulas No todas las fórmulas Pueden sumar Estos dos Rápidamente Tres menos uno Es igual a dos Y si quieren sumárselo Tres quintos Serían trece quintos Serían trece quintos Y pueden ir agrupando Agrupan estos dos Y usan la fórmula De la resta Este por este Este por este Menos Este por este ¿Cuánto es trece por tres? Cinco por cinco Treinta y nueve ¿Cuánto es treinta y nueve Menos veinticinco? Catorce Y nuevamente usan la fórmula De la resta Este por este Este por este Este por este Menos Este por este ¿Cuánto es catorce por veintiuno? Doscientos noventa y cuatro Doscientos noventa y cuatro Y quince por cuatro Sesenta Y quince por veintiuno ¿Trescientos qué? Trescientos quince Entonces va a ser Doscientos noventa y cuatro Menos sesenta Son doscientos Treinta y cuatro ¿Verdad? ¿Se puede reducir eso o no? Sí Veintiséis Sobre treinta y cinco Ahí está la C ¿Se puede reducir eso o no? Sí Veintiséis Sobre treinta y cinco Solución Explícita Particular Ahí estaría su solución Si quisieran ver como es Se puede graficar esta Me la van dictando Y es igual a qué Cuatro Cuatro mencionados Por X a la 7 Como es a la 7 Es impar va a ser como una tipo Cúbica Pero más chata de abajo Y luego qué más sigue Menos Tres quintos ¿De qué? De X a la 5 Más 3 No, más X cúbica Sí Más X Que multiplica 5 tercios Menos 5 tercios de X Te faltó el más Pues es X Que multiplica 5 tercios De menos Logaritmo natural De X Ah, ok Que está factorizado A 5 tercios Más logaritmo Caja natural de X Se cierra Y es más 26 sobre 35 Y es más De alguna manera afectó mucho ese logaritmo Anudó todo lo que está después del 0 De alguna forma lo afectó ahí Bastante, no se esté graficando bien El programa Sí, porque cuando X vale 1 y Y vale 2 La condición decía Cuando la X vale 1 Si vale 2 la Y 3 valdecía, ¿no? Más bien Cuando la X vale 1 La condición vale 3 aquí La Y vale 3 De alguna forma le hizo mucho daño ese logaritmo Porque se fijan anudó todo después del 0 Como está indeterminado Ya no te graficó, ¿no? Entonces aquí tú puedes poner también la otra La de la derivada Bueno, es como si fuera otra Y Pero sabes que va a ser la gráfica de la derivada Esta es la derivada, ¿no? Pero obviamente se podría resumir aquí Se podría quitar este 3 y 3, ¿no? Vamos a ver cómo se ve esta Esta es la de la derivada Entonces 8 Estos son 4 tercios de X a la 6 ¿Qué más decía? La de la derivada Más 3 o menos 3 Menos 3X a la 4 Menos 3X a la 4 Menos 3X Menos 3X Menos 3X Menos 3X Lo decía Lo decía más 3X ¿O qué decía? Sí, más 3X Menos 3X Menos el logaritmo natural de X 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 Entonces vean como la derivada tampoco ahí en cero se determina, no se ve que es en cero. Entonces vean ahí por ejemplo, ¿qué decía la condición de la derivada? Decía, cuando x vale 1, ¿cuánto vale a y? Cuando 2. Entonces vean, cuando la x vale 1. La y vale 2, es la de la derivada. ¿Vale la derivada dijo? Sí. Ah sí, 2. Cuando x vale 1. Obviamente esta otra curva que ven aquí, como parábola, es la gráfica de la derivada de esta. Es la gráfica de la derivada. Es la gráfica de la derivada. Es la gráfica de la derivada. No. 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 hasta aquí alguna pregunta ninguna pregunta en la solución explícita particular no quedaría menos logaritmo natural de x ok, sí porque en la gráfica usted puso lo puso positivo pero no afecta sí se afecta cambia, cambia la gráfica vean como es así con razón no me daba a mí esta por eso miraba este y decía claro que no llega a cero con la otra porque la otra sí tenía como que como que se hacía cero la pendiente miraba la esta y no miraba que llegara a cero o sea esta de aquí la que era más algo no me cuadraba ahí esa no cambió esta la que era más ahorita que estaba en error si fijan aquí la pendiente en esta no que es como una parabolita aquí la pendiente es cero por aquí un punto de aquí cercano al cero pero yo miraba que aquí en la derivada no llegaba a cero nunca esta yo creo que aquí yo creo que aquí había estado este punto por aquí en cero en cero que no llegara a cero o sea aquí aquí la función no tiene la pendiente es cero en este de aquí pero no vi que la derivada llegara a cero ya nos pongo a salir es que tengo otra clase si gracias profe pero esta no esta no no tiene pendiente cero bueno no llega a cero la derivada si se influye mucho ¿no? el signo ese cambio aumentando la curva ahí están ¿alguna pregunta? no hasta que llegaríamos hasta que llegaríamos